Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes del día, y es que tres avionetas inmovilizadas, una de ellas perteneciente a un narcotraficante ya condenado, pues fue el saldo de una serie de llenamientos realizados por las fuerzas de seguridad en seis hangares privados del aeropuerto internacional La Aurora. Estos cateos son producto de la captura de ecuatorianos y guatemaltecos apresados con más de 15 maletas conteniendo cocaína. La policía nacional civil, el ministerio público y la fuerza de tarea contra el crimen organizado y el narcotráfico se presentaron de improviso a los hangares privados C5, E3, H5, E4, C1 y G5 del aeropuerto internacional La Aurora a realizar allanamientos en busca de posible cocaína. El resultado es el decomiso de tres avionetas privadas que servirían para trasegar droga. Producto de esto tenemos la inmovilización de tres aeronaves. La primera es una aeronave que fue abandonada y aparece a nombre de Otto Monzón del Cid, que es un guatemalteco que junto a dos mexicanos se encuentra cumpliendo una condena por narcotráfico en Costa Rica. Fue detenido, fue capturado en Costa Rica el año pasado y fue condenado por narcotráfico. La segunda nave que está inmovilizada es una aeronave mexicana que también ha sido abandonada y que trataron de retirarla hace algunos días con fotocopias de documentos y por esa razón no se le permitió abandonar el aeropuerto ni despegar. La tenemos ahora inmovilizada para investigación y la otra es una aeronave guatemalteca que su matrícula se le cambió y no tiene los permisos respectivos. Entonces estamos haciendo verificación de tres aeronaves, son los hallazgos más importantes que tenemos. El jefe de la cartera del interior advirtió que los controles en el aeropuerto serán más estrictos de ahora en adelante. Que si hasta el día de hoy se había manejado con cierta discrecionalidad los accesos y salidas de las diferentes puertas de salida del aeropuerto internacional Aurora, pues esto se acabó, ¿verdad? A partir de ahora vamos a asumir controles muy estrictos y vamos a implementar una filosofía de un sistema de gestión en control y seguridad en donde tenemos ya la colaboración de las diferentes empresas que están trabajando acá y que ni más ni menos lo que tratamos de hacer es seguir la filosofía de conocer a nuestros clientes y conocer a nuestros proveedores para asumir con absoluta responsabilidad y honestidad lo que tenemos que hacer en garantizar la seguridad de nuestro territorio, del país y esto va a tener también una incidencia en la seguridad pública de la nación. López Bonilla dejó entrever que algunas naves aéreas podrían estar involucradas en tráfico de drogas. La unidad canina está actuando acá, hay algunas aeronaves en donde pues realmente la reacción de los perros rastreadores nos lleva a profundizar un poco más en hacer ya ahí es un poco más una investigación científica que el Ministerio Público lo hará con el INACIF para poder determinar si fueron utilizadas en algún momento.